Con una super de lance y super cana de naro, así es que no le recuerdo a un hombre que se ha marchado, al señor Chalino Sánchez, su corrido yo les canto. Fueron en barrio las nuevas familias, las primades que cantaran, porque no se imaginaba que la muerte lo acecheara, y que allá por la presita sin vida se le encontrara. Nada más al vallar el día, unos campesinos lo hallaron, amarrado de las manos, tenía sus ojos vendados, con dos balas, dos de fútbol, que eso nunca atravesaron. Fue en Culiacán, Sinaloa, donde los hechosos están, ya sabían que era valiente, y mil mentes lo mataron, no le miraron la frente, cobardes, pues le sacaron. El pelabacazo está muerto, nos cantará por el cielo, sigue escribiendo corridos, con San Judas y San Pedro, no le hace que pase el tiempo, siempre lo recordaremos. Fue la abuela, palomita, con rumbo a Sinaloa, y le dice a los Sánchez Félix, y a Chalino se le adora, y que el corrido se cante, con rumbo de la tambora. Fue la abuela, palomita, con rumbo de la tambora. Fue la abuela, palomita, con rumbo de la tambora.